Entonces la espiritualidad es el proceso de traer la concentración a la única realidad. Como Las Palmas está por ahí. Pero por la presencia de nubes no puedo verla. La gente que ha visto Las Palmas me dice el Swamji, eso es Las Palmas. Pero no puedo verlas por las nubes. Ok, so one day start to move towards Las Palmas in the port. Por eso un día empiezo a irme hacia Las Palmas en el barco. Mientras que me acerco a Las Palmas. Slowly, slowly the cloud is spreading away and the hills are visible. Oh, that is Las Palmas. Poco a poco las nubes se van desvaneciendo y empiezo a poder verlas. Slowly, slowly it's becoming more evident, it's becoming more clear. Then I can see the hills, the mountains, the water, the road, everything. Poco a poco se vuelve más evidente, puedo ver las montañas, las colinas, las calles. Después que más tiempo puedo ver las personas también caminando en las calles. Y en un momento veo que estoy en las palmas mismas. ¿Entiendes? So with meditation we have just started our journey. Entonces por la meditación estamos empezando la jornada. Mientras que haces a filas la concentración, You will see that Las Palmas inside. That God inside. Pasciendo Las Palmas o Dios al dentro. There is something, there is something. There is something other than me. There is something other than my mind. Something other than me. There is definitely something. There is something other than me. There is something other than me. There is something other than me. So now you have to only concentrate on that point. Understand? As it increases, as the concentration increases, we will see. The reality is always changing. You will see me. But you will not see me. You will see me. Like this body. Again, you will not see me. Verás a mi cuerpo, pero a la vez no me verás. Because we know that He is not this body. It is. Porque sabrás que no soy el cuerpo. With your eyes you will see the body. Con los ojos verás el cuerpo. With the divine eye you will see God inside. Con el ojo divino verás a Dios al dentro. Okay. There are two eyes. One is this eye. Hay dos ojos y uno es este ojo. It is called material. You can only see material. Esto es poco material. Que solo puede ver materia. There is another eye inside. It is called art. It is called divine eye. Hay otro ojo al dentro. El corazón que es el ojo divino. It can only see God. Solo puede ver a Dios. When it opens up. Cuando se abre. Todo es Dios. Okay. Thank you. This is the thing, you know. This is the thing. Better you, you all, everybody, you practice this. This is what I'm saying. This is meditation. This is meditation. Yes. Sería bueno si todos practicaran eso al menos diez minutos por día. Cuando te refieres a concentrarse en un punto, es un punto dentro de nosotros mismos, fuera una imagen, que es exactamente lo que te refieres. What exactly does a point mean? It means inside of an image? No, no, no. It means the image. It means the image. It means the image. Quiere decir el imagen. That image we talk about point. La imagen la estamos refiriendo a la imagen cuando estamos hablando del punto. Did you have it? Have it? Have this concentration? Did you have it? ¿Lograste concentración? No mucho. No mucho. Why? ¿Por qué no? ¿Demasiados pensamientos? ¿Ruidos? ¿Barullo en él? Yes. That is why there is a need to chant. This, you know, this, this, whatever is going on. We are trying to search a way to move towards God. It's not a dialogue. It's not something, speech, you know, a speech which is just going on. It's not like that. We are trying to find ways to reach God, to reach that consciousness. Por eso hace falta mantriar. Estamos intentando lograr a Dios y para eso no estamos simplemente hablando, sino intentando lograrlo para hacer prácticas. If anybody among you can feel that presence of God with you, are we very happy? Si alguien entre ustedes puede sentir la presencia de Dios, estaré muy feliz. And I know that with this meditation, it is possible. But our mind has to be prepared for this meditation. Pero hay que preparar la mente para esta meditación. And that is why we need to chant, you know, to hold something gross. Y por eso hace falta meditar, mantriar, para agarrar algo grueso. So that we can repeat it in our mind, more and more. Para que podamos repetirlo en la mente. Pero esta mantra que ha dado Bhagawan ha venido con más poder al dentro. Esta mantra es Hare Krishna. Esta mantra es Hare Krishna. Hare Krishna. When you repeat this mantra within yourself, Hare Krishna, Hare Krishna exists. Cuando repites Hare Krishna, Hare Krishna. You will see that these thoughts that are disturbing you in this meditation. Pero estos pensamientos que están fastidiando en la meditación, these thoughts will go. Esos pensamientos se desaparecerán. Because this Hare Krishna will wipe out all these unnecessary thoughts within here. Porque esta Hare Krishna sacará todos esos pensamientos en ti. We do one thing, we chant for some time. Hacemos una cosa, mantriamos un rato. Just chant within your mind. Hare Krishna, Hare Krishna. Is anybody here, doesn't know, who feel that this chanting is making you sectarian or something? Does anybody feel like this? If they feel that they can use any other mantra which they like. Any Italian mantra also. Si hay alguien que siente que es algo de mentalidad de secta, repetir una mantra, puedes repetir otra cosa. This has nothing to do with sectarian or cult. It's nothing to do. It's something which we are trying, which we are using to make our mind calm. No tiene nada que hacer con sectas, sino que es un instrumento para calmar la mente. So, do anybody here feels that this mantra is making them committed to some kind of community or cult or something? Entonces hay alguien aquí que siente que para repetir esta mantra, Si se siente así, se puede repetir otra mantra. Es solo un instrumento. Lo que queremos hacer es llegar hasta la meta. Entonces empezamos con esta mantra. Entonces empezamos con esta mantra. Gracias. 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 Gracias.